Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games, y hoy tenemos un video más de Digimon Rearise En el video de hoy seguimos con la guía de Superawaken, ya es el último video de la guía justamente Es que ya llegamos a los Digimon Verdes, a los Digimon Debole, y bueno, les voy a dar mi recomendación De qué Digimon son los que conviene subir y hasta qué nivel, como en los demás casos Ya saben que esto es mi opinión, y que también todo depende a qué tantas luces Es algo que de hecho creo que no mencioné en el último, pero se han mencionado los demás Si tú tienes un Digimon, o sea, digamos, te sale Dukamon Crimson Mode, que es un Digimon que vale la pena llevar al máximo Pero a lo mejor, no sé, usas puro equipo rojo y el equipo azul está perdido completamente Pues a lo mejor sí le vas a dar un Superawaken, no digo que no, pero no lo vas a llevar tan al límite Porque no le das mucho uso, entonces eso es también una cosa a tomarse mucho en cuenta Pero bueno, vamos a empezar con esto para que no quede tan largo el video Los incrementos que van teniendo de Superawaken, los Digimon Verdes la verdad no son... O sea, no cambian, por así decirlo, bueno, más bien, sí cambian Son diferentes los negros que son iguales, son los de rojo y azules De hecho aquí el incremento que obtienen en el nivel 125 es bastante, bastante bueno Podemos ver que adquieren hasta 1100 puntos de vida, casi 1100 Entonces la verdad está súper, súper bien Es algo a tomarse en cuenta porque luego los verdes batallen un poquito con este stat El 125 sigue siendo como el punto óptimo para dejarlo A más... a más... ¿cómo se llama? Bueno, más bien el máximo que yo recomendaría ya exagerando sería 135 Pero ya... yo digo que 125 es lo mejorcito Y lo mínimo sería 105, ¿no? Que no reciben tampoco un mal... un mal incremento De hecho son prácticamente los límites de todas las demás personalidades En todas se repite, casi casi Pero bueno, ya que vimos un poquito esto Bueno, ya que retomamos más bien esto Ahora sí vamos a pasar de nuevo a la lista de los Super Awakened Aquí ya puse todos los Digimon que solo tenemos 19 Ya saben, siempre toma en cuenta cuatro criterios para esto del Super Awakened Como si son bonos en Clash Battle, si son bonos en Battle Park Si son bonos en Underworld Dungeon Y finalmente pues el promedio de stats que tiene A veces hay Digimon que son buenos en los tres modos de juego Sin embargo ya son algo viejos, ya no tienen tanto Promedio de stats y por eso los limito un poquito más A esperar a que les siga un bug o algo así En el caso de los Devoted Ya pasa, pero No lo voy a tomar tanto en cuenta Porque en sí los Devoted Suelen tener bajos stats Entonces... O sea, sí lo tomaré en cuenta Pero no le daré tanta prioridad Como fue con las demás personalidades De igual forma aquí también voy a tomar mucho en cuenta la cuestión Voy a tomar más en cuenta la cuestión del Underworld Dungeon Porque aquí un curador es súper, 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 súper esencial en el Underworld Dungeon No hay ningún equipo que pueda llevarlo sin curador Entonces aquí son súper útiles Entonces aquellos que sean muy bonos en esto Pero obviamente también van a tener una ventaja Y en Battle Park pues será todavía el plus, ¿no? Prácticamente los que sean buenos en Underworld Dungeon Y también sean buenos en Battle Park Pues van a estar teniendo un lugar ahí Entonces, bueno Aquí tengo ya el listado Los vamos a ordenar por PC ¿Están ordenados por PC? Sí, ya están ordenados Ok Pues tenemos primero a Omega Mon Sword Este último es muy bueno en Battle Park Es muy bueno en Underworld Dungeon Clash Ball puede servir, no digo que no Pero hay mejores curadores Honestamente Como les digo, un Digimon que es bueno en Battle Park Y Underworld Un Demon de board que es bueno en estos dos Merece estar aquí Es, a mi parecer, de los mejores devoutes del juego Te mete 3 fail Con 50% de probabilidad Bastante bueno Te cura, se ríbe el solito Creo que al ser de los mejores devoutes del juego Merece tener un nivel 125 Y elevar todavía más de sus stars Que no tiene tan bien Y de hecho, bueno Su promedio está decente 3.600 Pero si lo comparamos con otras personalidades Es lo que les decía El promedio de los devoutes es súper bajo Está prácticamente Mil puntos abajo De todos los demás Entonces Bueno Luego en segundo lugar Tenemos a Mega Gargomon Mega Gargomon Es un Digimon que lo van a dar De premio de ranking Este mes En el ranking de Chaosmon También es súper súper bueno Es un Digimon que Baja la defensa a todos Le mete block skill a todos Te protege de block skill justamente Te protege de cegadura Reduce el tiempo de espera Así que en Clash Battle También le puede sacar Muchísimo Muchísimo provecho Y más Aquellas personas Que no pudieron sacar A Donkey Kong Prince of Mode O que a lo mejor Ocupan equipo rojo Entonces Aquellos que usan equipo rojo Obviamente no tienen Nadie que les pueda bajar El tiempo de espera Es opción de Examon Y de Severe Leomón Pero pues esta es Mucho mejor opción Y creo que esta parte Les da un 5% extra Porque baja 55% Mientras que nosotros bajan Entonces Es un Digimon también Súper súper útil Y a pesar de que es un Digimon Pues free to play Entre comillas Su promedio de stat No baja tanto tanto Del mejor que tenemos ahorita En global Así que yo Por eso también le di un 125% Es un Digimon que Sí le pueden sacar Muchísimo provecho Y digo no Underworld Dungeon También ¿No? Fenixmon no Luego tenemos a Mastemon Mastemon es un Digimon Que te puede servir En cualquier modo de juego En Clash Battle Te puede servir Porque protege De estados alterados Puede meter cualquier Estado alterado Y además Baja 40% Sí 40% De la defensa Es un Digimon Bastante útil En lo mismo El problema con Mast Son justamente Los stats tan bajos Que tiene Por eso A lo mucho Recomiendo Un nivel 110 Para pues tratar De compensar un poquito Tratar de subirla más Y que aguante un poquito Lo mejor ¿No? Luego tenemos a Razielmon Que Razielmon Digo es muy buena Para Underworld Dungeon No, no digo que no Pero para Battle Park Para Clash Battle Ya no le veo Mucha utilidad A lo mejor Por la cuestión Del Underworld Dungeon Si luego No es mucho Le puedes dar un 105 Pero creo que hay mejores Luego tenemos a Raguelmon Que de hecho Prefería a Razielmon Que Raguelmon Luego tenemos a Holly Dramon Y esta es otra cosa Holly Dramon También es muy Muy buen curador Baja resistencia Al daño tech Te revive Te cura En Underworld Dungeon Es súper súper útil Incluso en Battle Park En Semana Verde Puede ser algo molesta Honestamente todavía Aunque no tiene tan buenos stats Pero si puede ser algo molesta Clash Battle Pues más o menos Puede salir por la cuestión De la revivida Pero No es su fuerte Por eso no le puse Que es bueno ahí Pero igual Le podemos dar un nivel 110 Lo que la retrae Son sus bajos Bajos stats Espero que Algún día Se lo suda Luego tenemos a Levit Bond También es Muy muy útil En cualquier modo de juego Tiene esta curación Que te va Curando por movimiento Y eso me gusta un montón Ese tipo de curaciones Me gustan un montón Y la ventaja Es que Ella sí se la da A ella misma Por ejemplo Teníamos El primero que llegó Con ese tipo de curación Por Curubimon Curubimon Me gustaba mucho usarlo Pero la cuestión con Curubi Es que Él no tenía esa curación Y pelaba Súper súper rápido En el caso de Levit Bond No es así Bueno sí Si la bajan rápido Me ayuda que no Pero Tiene esa curación Entonces Se va ayudando ella misma Esa curación Que puede servir En los diferentes modos de juego Te protege de estados alterados Creo que También tiene una evasión No recuerdo muy bien eso Pero bueno No está nada mal La verdad No está nada mal Esta Levit Bond Por eso también le puse 110 Y después tenemos A Sakuya Mon Mikomode Que Mikomode La verdad Estuve pensando bastante Yo creo que Es que Las cosas son Esos stats que tiene Porque me gustaría Ponerle 125 Pero si baja todavía más De Sakuya Mon O sea Mikomode es como Un estilo Sakuya Mon O sea Te Reduce el tiempo de espera Cosa que es Magnífica Porque te puede servir Si no llevas equipo De Crimson Mode Te aparte Te cubre de estados alterados Te limpia estados alterados Yo creo que Tal vez Si le podríamos dar Un 125 Pero es que Es solo en el caso De que si la uses Porque se los puse A los dos Es solo en el caso De que si la uses Bastante Bastante Y si tienes otros curadores Creo que es mejor Dárselo a ellos Pero Estoy entre un 110 Y un 125 Es que les digo En el caso de Mikomode Si se me hacen Muy útiles Sus skins Pero Sus técnicas Son muy Sus stats Son muy Muy malos Así que Todo va a depender A que tanto Que tanto La use Porque aparte Digo En la main skill También sube resistencias Tampoco se está tan mal Lotus Mode Plessy Mode Y Rose Mode No tienen No tienen mucho Mucho nivel Luego tenemos Ophanimore Que en equipo amarillo Verde Puede servir todavía Bastante Para contrarrestar Justamente Estos equipos de estados Ya que en su skill Limpia estado En su main skill En su Passive skill Te protege Contra otros Justamente Te da 20% De vida Lo cual es Muy 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 bueno Y en un futuro Va a recibir Algunos Alguna mejora de stats Entonces No está tan mal Es un Digimon Que puede servir En Battle Park Y Underworld Dungeon Que Battle Park Si es un poquito Más limitada Por eso le puse Un 105 Y después De aquí en adelante Cherquero Dimon Marina Dimon Prince Baemon Y Engegomon No les puse Pero a Lady Dimon Si Y es que es un Digimon Súper Súper Bueno Para Underworld Dungeon Tiene esquivar Aparte Baja su propia Reducción De tiempo de espera Lo cual es Muy muy bueno Es un Ultimate Tiene menor costo Entonces es de los mejores Digimon Para llevar al Underworld Dungeon Y el mismo caso Es para el Nismond Nismond También tiene técnicas Muy muy buenas De curación Una de curación Por movimiento Otra de curación Por porcentaje Es un rookie Así que No tiene nada De costo Bastante útil Para llevar Más o menos Es como yo Lo estaría dejando En el único Que si sigo Dudando un poquito Es Sakuya Si me lo preguntan Si sigo Dudando si es Entre 110 O 125 De los demás Creo que si estoy Bastante Bastante seguro En especial De estos dos Mitamon Mitamon Es un Digimon Que pues ya Ya está casi Y asegurado Que va a llegar Porque está ligado A la historia Justamente del juego Mitamon Es el mejor De poder De los juegos Sin problema Alguno Desbanca Omega O Megamon Sword Así que bueno Si Omega O Megamon Sword Es un 125 Pues Mitamon También es un 125 Incluso Si lo quieren llevar Al máximo Si lo quieren llevar A 135 Tampoco hay mucho Problemas Es un Digimon Que es soporte Power y tech El MT Feita 4 Te cura De estados alterados Te cura También a los Digimon Entonces es muy 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 bueno Este Este Mitamon Y obviamente Igual si quieren guardar Algunos materiales Para él Pues No estaría por demás No estaría por demás Y eso de los Curadores más cercanos Después sería Nau Porque No que tampoco está mal También sería una muy buena opción Pero para ese Pues ya falta Un poquito más Si ya Yo creo que Por el febrero Marzo Febrero Yo creo que Del próximo año Pero bueno Vamos a dejar este video Hasta aquí chicos Espero les haya gustado Ya saben que si les ha gustado El video por favor Déjenle un muy buen like Déjenme en los comentarios Que opinan de este listado Si están de acuerdo conmigo o no Y en especial Que le ponen a Nikomov Que sigo ahí Con la intriga Que me gustaría saber Que piensan ustedes Para tomar una decisión Final Los voy a estar leyendo Y saben que si les gusta Todo este tipo de contenido Y si quieren seguir Manteniendo informados Pues les recomiendo Suscribirse al canal Activar la campanita Para que les llegaran notificaciones Compartir También me ayudaría Un botón Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!